Mis amados ángeles de la abundancia, ¿qué mensaje tenéis para los Sagitarios? Para que puedan ayudarles en estos momentos, si abren esta lectura, que les pueda aportar alguna clase de ayuda o guía. Pide que se te satisfagan tus necesidades. Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda, solo si eliges libremente recibirla, pero hay que empezar pidiéndola, no importa cómo recibiste ayuda. Adiós, solo que lo hagas. Y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas. Os está diciendo los ángeles que estáis en un momento que necesitáis alguna clase de apoyo o ayuda, que no dudéis en pedirla, sobre todo a los ángeles, porque recibiréis esa ayuda, adiós y a los ángeles, sobre las decisiones o el camino que tenéis que tomar. Y vamos a pedirle a los ángeles del amor que os aportan ellos también. Bueno, pues os están hablando también de que, mediante la oración también, os comuniquéis con ellos y le pidáis a ellos en estos momentos aquello que necesitáis que os escuchen. Ayúdame a hacer desaparecer mis remordimientos o arrepentimientos. Ayúdame a ver las cosas bajo un orden perfecto y divino. Ayúdame a liberarme del miedo que proyecto sobre mi futuro. Ayúdame a vivir plenamente el momento presente y a sentir tu amor eterno dentro de mí y a mi alrededor. Ayúdame a incrementar mi verdadero potencial. Gracias. Bueno, pues os está diciendo que estáis en un momento decisivo para vosotros y que mediante la oración, Dios y los ángeles, sobre todo vuestro ángel de la guarda, os guiará en las decisiones que tenéis que tomar y sobre todo si tenéis que pedir ayuda a las personas que os rodean, os están diciendo también que pidáis esa clase de ayuda, que necesitáis ese apoyo, porque no van a durar en darosla. Gracias, mis hermosos ángeles. Gracias. Gracias.